Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy vamos a ver que está funcionando todavía el Frozen Money Ya tenemos lo que es el After Patch, la verdad es un truco muy sencillo, muy fácil que te vas a hacer millonario al instante Pero antes de ver este video no olvides dejar ese bonito like, como también suscríbete y activa la campanita Si lo haces vas a tener muy buena suerte, igual te voy a dejar el link de la plataforma morada donde jugamos actividades con todos ustedes Por si algún día quieren jugar con nosotros, van a encontrarlo en el comentario fijado de este video Vayan a seguirme y les voy a agradecer y además van a tener mucha suerte para llenar todos sus garajes Igual si quieren entrar a nuestro servidor de Discord lo van a encontrar en el comentario fijado de igual manera Ahí pueden encontrar gente de su plataforma para que se ayuden en cualquier truco o alguna venta o querer jugar con alguien más O uno contra uno, ahí en el Discord pueden encontrar a gente de toda su plataforma Y ahora sí, sin más que agregar, vamos a empezar con este gran video Antes de empezar este video recuerda que si tú quieres tu cuenta super chetada dentro de Jeta 5 Line De pasar de pobre a millonario, nuestro amigo confiable Don Cheto Cheteos Te va a traer las mejores cuentas al mejor precio, tiene de Xbox, de PC y también de Play Igual aquí tienen los precios en pesos mexicanos por si les interesa Y el Discord y el Instagram van a estar en el comentario fijado como también su TikTok Ahora sí vamos a empezar ese truco Primero que nada vamos a ir a Jeta Online Después cuando ya estamos en esta opción vamos a poner cambiar personaje Y vamos a eliminar antes de empezar nuestro truco el segundo personaje Más que nada ya el glitch ya es un poquito más masivo Lo van a ver de qué forma Y aquí nos mete a esta cinemática Vean aquí tenemos el personaje principal es el morado El otro es el como Rosita Entonces ese tenemos que eliminar Y ya después creando nuestro segundo personaje Vamos a poder hacer Frozen Money Las veces que queramos ya no es necesario borrar el segundo personaje cada que hagamos el truco Entonces aquí confirmamos Le vamos a dar borrar Y una vez que ya está borrado este mismo Ahora sí vamos a empezar a crear uno nuevo Igual como te lo de de serie no importa Lo que nos va a importar es tener ese segundo personaje Entonces ahora sí Aquí les digo hay que escogerlo Como lo de serie así dele guardar y continuar Ya si ustedes le quieren cambiar algo Ya es opcional de ustedes Pero les digo para qué Para qué perder tiempo Si ese tiempo lo puedes utilizar haciendo el truco Entonces aquí primero que nada Les va a salir esta alerta Le van a aceptar O sea si quieren copiar el nivel de personaje Ustedes van a aceptar Acuérdense de eso Y después ya lo tenemos aquí lo que es el personaje Le vamos a dar guardar y continuar Le ponen cualquier nombre Lo que ustedes quieran Como le quieran poner a su personaje Ya también es de su elección Igual si le ponen una letra así con eso Para que sea igual de rápido Ahora sí ya tenemos este personaje Ya le sacaron la foto Aquí les voy a poner una cámara rápida Porque ya nos está uniendo al Geta Light Te va a meter creo que una sesión Pública Yo lo que te recomiendo siempre en el truco Vete a sesiones privadas O por invitación Para que nadie te esté molestando Y no te estén matando Entonces aquí también por default Rockstar nos va a regalar lo que va a ser Un garaje Eso nos viene bastante bien para empezar el truco Pero si tú tienes un poquito más de dinero Lo que yo te recomiendo para el segundo personaje Le compres el garaje de 50 plazas Para que el Frozen lo pueda hacer Y hacer y hacer Y llenar ese garaje Con los 50 deluxo 50 opresor O los 50 vehículos Que tú quieras Entonces Ahora sí vamos a empezar el truco Pongan mucha atención Aquí tenemos nuestro personaje Vamos a entrar al internet Vámonos a cualquier coche Que ustedes quieran comprar Puede ser Una opresor Puede ser Un deluxo Un toreador Lo que ustedes quieran Pero menos coches De Pegasus Porque eso no nos va a servir Para nada Entonces aquí tenemos La opresor Cuesta 8 millones Si tienes los 8 millones Puedes comprar El deluxo también aquí Cuesta 5 millones 750 mil Si lo quieren comprar O si tienen poco dinero Como yo Pues voy a comprar el R8 No está tan caro Y por cada Venta de este vehículo Nos va a dar un millón Entonces nos viene bastante Bastante bien Entonces aquí seleccionamos el color Y una vez que nosotros Le demos comprar Tenemos que desconectar El internet Si tienen cable LAN Es un poquito más sencillo Entonces ahí Le damos comprar Y desconectamos Luego luego al tiro El cable LAN O si están en Play Doble botón PS Desconecta el internet Doble botón PS Y los manda al juego Aquí nos va a salir una alerta Que se perdió la conexión Entonces le damos aceptar Igual lo que pueden hacer Si no tienen un cable LAN Si tienen el internet cercas Pues desconecten el internet De la luz O le aprietan el botón Pero se tiene que ir El internet de la consola Les vuelve a salir la alerta De que ya conectaron otra vez Lo que es el internet Le vamos a aceptar Y aquí vuelvo a poner Lo que va a ser una cámara rápida Para no perder mucho tiempo En ese truco Entonces Otra vez vamos a GetOnline Sesión por invitación Y ahorita van a ver Que ya tenemos El vehículo Ya ahí en nuestro garaje Y también No nos ha quitado Nada de dinero Este es el truco Frozen Money Porque obviamente Congela el dinero Y nosotros Podemos comprar Lo que nosotros Quieramos Igual si quieres Comprar departamentos Con esto O garajes De igual manera Lo pueden hacer De igual manera Lo pueden hacer También los cochecitos Ya les dije Las mejores opciones O presos Deluxos Son los mejores Los que te van a dar Más dinero Y a lo que le vamos A sacar Mayor profit Entonces Aquí ya tenemos El vehículo Vean el dinero El mismo que teníamos Antes Y un vehículo Totalmente gratis Entonces ya les digo No es necesario Ya borrar el segundo personaje Aquí podemos seguir Y seguir comprando Entonces Venga Otra vez vamos a Comprar el siguiente Voy a comprar el mismo Entonces Aquí está El Obey 8F Ah no Perdón 10F Le vamos a seleccionar Un color Y al momento De nosotros Comprar el vehículo Desconectamos El internet Les digo Como quieran Desconectarlo Pero lo desconectan Al toque Ya después Lo vuelven a conectar Yo les digo Es un poquito más fácil Con el cable LAN Pero si no tienes cable LAN Pues si Desconectado de la corriente O del botón Como ustedes quieran Pero tengan cuidado Porque le van a quitar El internet A toda su familia Entonces Aquí nos sale la alerta Le vamos a dar Otra vez Aceptar Y nos va a mandar Otra vez Al modo historia Le damos Otra vez Sesión por invitación Y después Nos va a mandar Otra vez Al garaje O bueno A la sesión Nos va a mandar Y después Le ponemos el garaje Y van a ver Que ya tenemos Dos vehículos Comprados Y nada de dinero Gastado Ese es el truco Del Fluxemoney Cada que lo quieran Hacer de nuevo Tienen que Volver a repetir Este proceso Comprar un vehículo Desconectamos El internet Al toque Lo conectamos Lo conectamos Nos va a mandar Al moda historia Nosotros nos conectamos Al G-Tabline Sesión por invitación Y ya vamos a tener Ahí los vehículos Comprados Si quieren llenar El garaje De 50 plazas Pues tienen que hacer Esto mismo 50 veces Antes había el truco Que teníamos que borrar El segundo personaje Era un poquito más tardado Pero ya con esto Ya no va a ser tan tardado Ya lo pueden hacer Las veces que ustedes quieran Para que lo aprovechen De igual manera Cuando ya tengan Todo esto Pues vayan venidos Sus carros Una recomendación Es que vendan De 3 a 5 vehículos Por día De la vía real Obviamente Porque si no Roxanne luego te pone Ahí un tipo van Que es el límite de ventas Y no te va a dejar Vender vehículos Y no vas a poder aprovechar Eso vas a tener Todo lleno de deluxos Pero imagínate Sin venderlos Pues está feo Entonces ahora sí Le vamos a dar El garaje Para que ustedes vean Que ya tenemos Los dos vehículos Para que vean Que el truco No es falso Está funcionando 100% Lleva mucho tiempo Funcionando Así que No olviden Dejar Ese Bonito Like Ya que es de suma importancia Para que sigan Para que sigan Apoyando el canal Y vean Aquí ya está cargando Para que vean Que ya tenemos Los dos vehículos El que habíamos Comprado anteriormente Y ahorita Este Entonces ya se tardó Un poquito Pero ahí está Son los dos Igualmente los colores Que compramos Para que vean Que no es falso Este truco Está funcionando 100% Entonces comenta Ahí abajo Si tienes alguna duda O algo similar Comparte ese video Con todos tus amigos Porque es un truco Muy bueno Y que todavía está funcionando Pero solo funciona Para las consolas De alguien Entonces para que lo tengan En cuenta Y no olviden Suscribirse Y activar la campanita Porque es de suma importancia Y además van a tener Muy buena suerte Para que salga ese truco Mi nombre es Alexander Y nos vemos La próxima Adiós